Vamos a hablar de lo que está ocurriendo allí en esta corporación autónoma regional, particularmente que maneja Casanare, Arauca, Bichada, una parte de Boyacá y Cundinamarca. Es decir, es muy importante, pero hay alta tensión porque dicen que se está eligiendo a la directora de manera irregular. Y le ambiente lo que está ocurriendo con este video, unas protestas, un plantón a la salida de una de las sedes. ¡Viva la democracia y la democracia! ¡Viva la democracia y la transparencia en Casanare! ¡No más puestos de trabajo amañados! ¡No más puestos de trabajo amañados! ¡No más corrupción en Colborinoquia! ¡No más corrupción en Colborinoquia! ¡El pueblo unido! Y no les gusta a varias personas que se esté haciendo esta elección, al parecer de manera soterrada y de manera irregular. ¿Y cuál fue la noticia recientemente? Veamos esta publicación de El Nuevo Oriente que dice Doris Bernal Cárdenas fue reelegida hace pocos minutos en sesión extraordinaria del Consejo Directivo de Corporinoquia donde se votaba la designación de director de entidad para el próximo cuatrenio. Pero resulta, Juan Pablo, que en esta polémica ha terciado hasta la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Mostremos ese primer trino y usted me ayuda, por favor, a leer lo que está diciendo, incluso desde el gobierno, la ministra del Medio Ambiente. Porque ella está también preocupada por lo que está ocurriendo. Resulta que ni siquiera habían alcanzado a llegar los delegados del gobierno y otros candidatos. ¿Ya abrieron la votación? La sesión que se convoca mañana, a última hora, cuando los estatutos requieren cinco días para elegir director de Corporinoquia, no permite ni al representante de la ministra ni del presidente hacerse presentes. Eso fue ayer. Esta es una sesión totalmente irregular. ¡Alerta, CAR! Exacto. Y ahora mire este trino, que este sí es de hoy, donde la ministra de Ambiente dice esto. En este momento, Ciudadanía realiza plantón en frente de Corporinoquia para exigir que no se realice el Consejo Directivo que estaría eligiendo un nuevo director de forma irregular. Pues quiero saludar a Rubiel Vargas, él es candidato a director de Corporinoquia, para que nos explique cuáles son los cuestionamientos a esta elección. ¿Qué es lo que está sucediendo, señor Rubiel? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. A la mesa de trabajo de W Radio y a todos los oyentes en el país. Mi nombre, como lo dice Rubiel Vargas Pinto, soy candidato o era candidato postulado a la dirección de Corporinoquia una vez la revisión de toda la documentación en el cumplimiento de los requisitos. Esta mañana estuvimos presentes justamente en las instalaciones de la Corporación Ambiental, advirtiendo la situación que, como lo leías, la propia ministra de Ambiente anunció en sus redes sociales. En la tarde del día de ayer, terminadas las horas laborales, se conoció la convocatoria por parte de la presidenta del Consejo Directivo, convocatoria para hacer la elección de un día para otro, incumpliendo los estatutos y el mismo reglamento interno que tiene la corporación y el Consejo Directivo de la Corporación Ambiental, donde se dice su artículo, precisamente, que son cinco días hábiles que se debe invitar a la sesión del Consejo Superior. Aquí hay consejeros que vienen del Bichada, que vienen de Arauca, que vienen del interior del país incluso, y les queda imposible asistir a una sesión de un día para otro en tan cortadas horas. Hoy, muy a las seis de la mañana, tal como lo anunciaba la convocatoria, hicieron presentes los consejeros, doce consejeros de la corporación, y efectivamente realizaron la elección, reeligiendo por tercera vez, que es otra de las irregularidades que estamos denunciando, por tercera vez reeligiendo a la ingeniera Doris Bernal, quien ya lleva más de ocho años en la Corporación Ambiental. Estas irregularidades son las que hace mención la propia ministra, su delegado del Ministerio en el Consejo Directivo, lo mismo que el delegado del señor Presidente de la República en el Consejo Directivo, y varios de los candidatos... Don Rubiel, pero detengámonos en la votación. Por la señora Doris Bernal, ¿quiénes son los que terminan dándole el voto a favor? Porque, bueno, esta corporinoquia es Casanare, Arauca y Bichada, y en esos departamentos, particularmente en Casanare y Arauca, hay un cambio político fuerte después del primero de enero. A esta nueva directora, si es que finalmente esa elección queda, ¿la eligen entonces los gobernadores salientes? Recordemos a todos los oyentes de la W y a todo el país, la opinión pública, especialmente de esta región de la Orinoquía, que el pasado 29 de octubre, la familia Barrera, con su candidata Marisela Duarte del Centro Democrático, pierde las elecciones, pierde las elecciones de manera abrupta, en una votación bastante minoritaria con respecto al candidato ganador, el doctor César Zorro, del Partido Verde, en coalición con algunos otros partidos. Es por eso que ocurre el afán, la premura, y sobre todo las irregularidades, de a partir de eso elegir a esta señora ingeniera Doris Bernal, quien hace parte de este grupo político, y que allí lógicamente votaron en estos 12, la representación del señor gobernador actual del departamento de Casanare, ingeniero Salomón Sanabria, así como cuatro alcaldes que hacen parte de este consejo superior, las ONGs y el sector privado, que finalmente fueron 12 votos a favor de la ingeniera Doris, y que no permitieron que los otros consejeros hicieran presencia, incluyendo el mismo delegado, como lo decía, de Presidencia de la República, y el mismo delegado del Ministerio. Esas irregularidades, que son varias, seguramente serán presentadas a las instancias competentes, las instancias judiciales, se recusaron a justamente cada uno de ellos, de estos consejeros, recusaciones formales que presentaron incluso los otros candidatos, recordemos que fuimos 36 candidatos habilitados, finalmente, y a través de mecanismos como acciones de tutela, en mi caso, que no había sido habilitado por no presentar una copia de mi cédula al 150% ampliada, cosa que no era requisito en la convocatoria, sin embargo, a través de un mecanismo de acción de tutela, logramos finalmente estar habilitados. Pero hoy, con extrañez, sabemos cómo se reelige esta persona por tercera vez, recordemos también que la misma ingeniera Doris Bernal, en su primera elección, el Consejo de Estado, con su sección quinta, falló en contra y anuló la elección, justamente por estas mismas irregularidades. Una de ellas es la recusaciones que se presentaron formalmente, y que es la Procuraduría, conforme lo insta la misma Procuraduría, en una circular, que el artículo 12 del CEPACA dice textualmente que, en este caso, cuando se afecta el corón decisorio, deben ser remitidas esas recusaciones a la Procuraduría para que se haya quien resuelva en el marco de sus competencias. Esto no se hizo, es otra de las irregularidades, y seguramente son muchas más las que se presentarán para solicitar la anulación y el restablecimiento de derechos en este proceso de elección, que nos parece, de manera arbitraria, de manera bañada, en un afán impresionante, además, porque lógicamente es un gobierno que está saliendo, es un gobierno derrotado en este momento, pero que querían, como sea, reelegir a la Ingeniera Doris de manera regular. Sí, Rubén, quiero preguntarle si los delegados, incluso del gobierno, como lo advertía la ministra, finalmente no alcanzaron a llegar, y cuántas personas, candidatos, se quedaron por fuera, porque usted nos dice, la convocatoria se hizo de manera, o sea, no cumplieron con los requisitos del previo, aviso que tenían que hacerlo, a toda marcha, entonces, estamos hablando de cuántas personas que se quedaron por fuera, y si también el gobierno no alcanzó a llegar. Efectivamente, no llegó el delegado del ministerio, tampoco el delegado de la presidencia de la república, esos votos eran los que finalmente definían una elección, y por eso, pues, el día de ayer, e insisto, hacia las cinco de la tarde, se conoció esta convocatoria de manera apresurada, y hoy incluso a las seis de la mañana, mira que no pasaron cerca de doce horas que convocan, y ya están haciendo la elección de manera arbitraria, esa es una de las, justamente, irregularidades que estamos presentando, y que seguramente será en materia de que los entes competentes, en este caso, la instancia judicial, pues, resuelva. Reitero, éramos treinta y seis candidatos, los habilitados para esta elección, finalmente no nos escucharon, avanzaron rápidamente, y en ese afán hoy definieron estos, esta reelección de la ingeniera Doris Bernal como nuevamente, por tercera vez reitero, elección de la ingeniera Doris en este cargo tan importante para toda la orinoquía de estos cuatro departamentos que conforman Casanare, Arauca, parte de Boyacá, incluso parte del Meta y Bichada. Sí, pues Rubiel Vargas, candidato, o excandidato, a la corporación Corporinoquia, gracias por acompañarnos, y quedamos pendientes de los recursos que ustedes van a interponer, seguramente esto va a ser de más largo aliento, Juan Pablo, porque la misma ministra está diciendo que allí hay irregularidades, y si se está atornillando la señora Doris, pues quien fue ex secretaria privada de la gobernación de Casanare, claramente vinculada a un grupo político que perdió las elecciones, tendrá otras implicaciones. Y aquí hay que pensar, es que, esto no es un cargo, pues sí, es un cargo que nombran los políticos, pero esto sobre todo es para proteger el ambiente, para proteger la vida.